Permiso Entre los batel más grandes, Emiliano R. Fernández, Oja y Júbal, Puegetán Pesaro Pinto, Ejá, Plasmado para la historia, Eta página de gloria, Paraguay llegó a Cana Emiliano R. Fernández, Paraguay, Hidalité, Ñanereto, Defendé, Amoy Teresa, Coruá, Pepena, Náhuá, Ejitape Llámusa Historia Oja Angelo Ci開98 La Náhuá, Freire El Paraguay Julio Emiliano R. Fernández, güera mí, locura eiva El destino ningo y cruel, o barco y hoy ya vi El imortal güera campana, hoy te añora la ventana De la mujer guaraní, hay tere de Beléncita Descenderá de mi tí Emiliano R. Fernández, pedestal de nuestra gloria Reputama en la memoria, en el consenso guaraní Fue mi imante a escribir, pura heine de PBR Deje en Dujan, güey, guay, penextrese, tuyuti Real titula, última letra, asunción del Paraguay Fue mi imante a escribir, pura heine de PBR